Hola y muy buenas, soy Javi Always y nada, quiero dar la enhorabuena a mis compañeros de Playhouse por este segundo aniversario y nada, nos vemos muy pronto, un abrazo Hola que tal, soy André Vichenso, mando una felicitación enorme a todo el equipo de Playhouse Group y espero veros dentro de muy poquito Un beso enorme, hasta ahora Hola chicos que tal, soy Dani de Black y quería mandar un fuerte abrazo y felicitar a nuestros amigos de Playhouse Group por este segundo aniversario, que sean muchos años más y estaremos con vosotros pronto Hola, soy Nuria Swan y quería dar la enhorabuena por este segundo aniversario y deciros que nos vemos pronto con Playhouse Un beso a todos Hola a toda la gente de Playhouse y a toda la gente de Zaragoza Quiero aprovechar este vídeo para mandaros desde aquí un fuerte abrazo y un fuerte apoyo para este segundo aniversario y daros las gracias por estos dos años y por vuestra gran trayectoria Un abrazo muy grande desde Ibiza, si os quiere, chao Hola, somos los miembros de Universo Robot y queremos felicitaros a vosotros Playhouse por vuestro segundo aniversario Desearos que todo os vaya bien y ya sabéis, nos vemos en la próxima